El cielo tan invenso, tan invenso como el cielo Voy a poder ir a ti, a no ver tomar tu viento En una noche cerrada voy a ver que me haré de amor Pero si no era a tu lado, nuestro amor es eterno Y volar a volar a tan lejos, donde nadie nos obstruye el estamiento Volar, volar sin miedo, como un marco más libre, en el restante viento Y vivir, vivir en lo nuestro, y amarmos hasta que sin adiós Música